Belice es probablemente uno de los secretos mejor guardados de Centroamérica y el Caribe, quizás por ser el único país anglófono de esa región o por estar rodeado de excepcionales destinos turísticos en México y Guatemala, ha estado un poco fuera de los refectores del turismo suramericano, pero en cambio dentro de los norteamericanos y europeos ven un territorio con múltiples contrastes y atractivos. Y es que para una superficie que no llega a los 23.000 kilómetros cuadrados, Belice conjuga un sinnúmero de atractivos que van desde las playas de arenas blancas y aguas cristalinas hasta importantes yacimientos arqueológicos de la época de los mayas, pasando por el reino de los jaguares en medio de tupidas selvas surcadas por montañas, ríos y cavernas, o la zona de barrera de coral que forma parte del gran arrecife mesoamericano, el segundo más extenso del mundo detrás de la barrera australiana y que alberga algunos de los más espectaculares puntos del mundo para bucear o hacer careteo. Toda una excepcional mezcla de mundos, sensaciones y aventuras que se mezcla con la calidez y naturalidad de sus pobladores de origen maya, europeo y africano y sus mezclas mestizas, por supuesto, poco más de 400.000 habitantes. Belice sin duda es un excelente y, si se quiere, un nuevo destino que tiene la ventaja de que ofrece un turismo poco masivo y muy natural en el que casi todo está por descubrir. He aquí algunos de los imperdibles de este bonito y desconocido país, lo que sin duda tiene sus ventajas. El gran agujero azul Sobrevolar el famoso Blue Hole es una de las experiencias que dejan sin aliento. Es un atolón de alrededor de 318 metros de diámetro y 124 de profundidad al que se llega desde el aeropuerto de la isla de San Pedro, que se ha hecho famosa porque, dice la leyenda, inspiró la famosa canción de Madonna, la Isla Bonita. El pequeño avión hace varios sobrevuelos circulares que permiten apreciar uno de los lugares más impactantes del Caribe. Es uno de los lugares preferidos de buzos expertos y aficionados para hacer profundas inmersiones. Es una vista inolvidable. La Reserva Marina de Holchan. A pocos minutos en barco desde San Pedro se encuentra esta área de arrecifes de coral y praderas marinas en donde se puede nadar, entre tiburones nodriza, mantarrayas y peces de colores y luego disfrutar de un bello atardecer. Zunantúnich. Yacimiento arqueológico maya. A menos de un kilómetro de la frontera con Guatemala, sobre una de las márgenes del río Mopán, se erige este espectacular sitio arqueológico como centro ceremonial de la cultura maya. Se llega atravesando el río en un pequeño ferry y luego caminando unos minutos en las montañas. La construcción más emblemática es el castillo, que llega a los 40 metros. Sin congestiones de turistas y transportes, se puede disfrutar sin afales. Parque Natural St. Hermann. Es el lugar ideal para visitar cuevas a través del tubing, es decir, flotadores mediante los cuales se ingresan las profundidades de la montaña que dejan ver una gran cúpula de piedra con estalactitas y estalagmitas, inofensivos murciélagos frutales, y un nacimiento de agua. En algunos rincones de la cueva se han hallado vasijas y flechas de los mayas. Hopkins. El pueblo de pescadores de aguas cristalinas y tranquilas con casas de madera y palmeras en el que se pueden disfrutar de algunos resorts que ofrecen todas las comodidades del turismo contemporáneo perfecto para las familias. Algunos de los mejores platos de la gastronomía caribeña de Belice y de comida internacional se pueden degustar en este balneario. La cultura y su gente. Pasado Maya es patente. El grupo de mujeres de San Antonio lucha por rescatar sus tradiciones desde la gastronomía, antiguos métodos de alfarería y la enseñanza de su lengua. Una visita a esa comunidad es darle una mirada profunda a los orígenes del país. Luego, una visita a Jau para aprender los secretos del chocolate maya complementan la jornada. Y ya por los lados de Hopkins se encuentran los Garífuna, una cultura descendiente de pueblos afroindígenas que con sus danzas, sus toques de tambores, ritmos de jogo-jogo, parranda y punta, y su gastronomía luchan por mantener su tradición. Un día con ellos alcanza para ayudar a preparar el chechac, tradicional sopa de pescado y coco que enorgullece su cocina.